Música A solo 500 metros de la plaza principal de Esquel, el Hotel Sol del Sur ofrece habitaciones con conexión wifi gratuita y vistas a los cerros de Esquel. Alberga un restaurante y sirve desayunos. El centro de Esquilaoya está a 12 kilómetros. Las habitaciones del Sol del Sur presentan suelo de parqué, grandes ventanales que ofrecen vistas panorámicas a los cerros, calefacción y baño privado. Todos los días se sirve un desayuno continental con tartas caseras, pasteles, mermeladas regionales y zumo de naranja. El restaurante Atalaya prepara platos regionales y goza de vistas panorámicas a los cerros. También hay una cafetería. El establecimiento cuenta con una tienda de esquí. Podrá solicitar sesiones de masaje. Además, se pueden reservar excursiones en el mostrador de información turística. El Hotel Sol del Sur está a 1 kilómetro de la estación de autobuses y a 15 kilómetros del aeropuerto nacional Antonio Parodi. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.